Hola a todos, por aquí estamos saludando. ¿Cómo estáis pasando el sábado? Pues nada, aquí bien, con mucho viento, con un tiempo no agradable, tampoco desagradable, pero para estar en casa básicamente. Os he ofrecido otros vídeos donde hemos estado con un aguacero tremendo, pero bueno, todos sabéis un poco lo que es el Reino Unido. Pues eso, alteraciones del tiempo, siempre constante hasta en los verano. Bueno, señores, vamos a tratar un poquito el chisme, digamos, bomba de la semana. Lo podríamos llamar así. Bueno, infidelidades dicen. Bien, pienso que incluso la persona que lo denuncia debería estar consciente que desde esa persona ya pienso que el tener algún contacto con otra persona para ciertos encuentros divertidos nocturnos, pues para Álvaro Muñoz es casi generalmente eso ha sido una normalidad. ¿Verdad, señores? Es que resulta que el señor pues está, ya sabéis todo, con María José, la ex Miss, pero yo siento y presiento que la señora María José tendría que haber sabido realmente con quién está, ¿no? Bueno, vamos a introducir un poquito el tema para poder entender de qué es lo que vamos a hablar. Hay una noticia muy desagradable. Un mail en el que habla de infidelidad. Para decirle, tu novio me debes este dinero. Una deuda por unos servicios. Álvaro Muñoz es casi me ha confirmado que ha sido extorsionado. Sabemos quién es la mujer trans con la que estuvo es casi. Bueno, básicamente, el señor es casi. Se supone entonces que no es una persona la cual se mantiene tranquilo cuando está pues con su persona en relación, ¿no? Tan intranquilo está que aparentemente la calentura le hace a practicar la bisexualidad. Aparentemente esto es una novedad del señor que no conocíamos, ¿verdad? Pero bueno, María José Suárez está totalmente hundida, está totalmente destrozada porque aparentemente el señor ha tenido un encuentro con otra persona y es esa persona la que se ha encargado de hacerle llegar las pruebas, evidencias y todo más o menos lo sucedido, ¿no? En esto y le ha dicho además por email, mediante email, pues que necesita hablar con ella, que tiene muchas cosas que demostrarle que a María José Suárez les interesa, ¿verdad? Vamos un poquito, digamos, no sé si relacionar a que esta cadena hace los grandes bombazos Telecinco, en este caso de viernes, ¿no? Pero después igual se arrepienten y van cambiando la situación diciendo, porque ahora aparentemente para dejar tranquilo y no pasar tanta vergüenza ante la situación, según Álvaro Muñoz Scassi dice que esto no es una infidelidad, simplemente que ellos eran una pareja abierta. Aparentemente, si tú eres una pareja abierta, no estás sentado ahí, ¿verdad? Porque aparentemente te están pagando para que descubrirte la infidelidad. Seguimos un poquito más y así pues lo vais un poquito viendo, ¿no? Vamos a ver que el señor Álvaro Muñoz Scassi, aparte de que creo su última pareja, la señora esta que está trabajando ahí con Nacho Bá, esta señora que era Sonia Ferrer, es el nombre, esta señora que era actriz, fue la mujer o la novia incluso de Scassi, creo que la dejó bastante tocada y pues nada, ahora se ha dedicado pues a ser tertuliana de casos de crímenes. Es interesante, ¿verdad? O sea, mujer de Scassi, actriz a tertuliana, de verdad es que el faldón o el rango cada día va decayendo, ¿no? Álvaro Muñoz Scassi también estuvo con una multimillonaria con la que se casó. Esta señora era de procedencia de Venezuela y también se entiende o siempre se ha dicho que Álvaro Muñoz Scassi es una persona que no le gusta aparentemente estar con mujeres que no tienen donde caerse muertas, ¿no? Vamos, que le gusta mucho el soldi y sobre todo que las mujeres con las que él se rosa lo tengan. Lo que no sé es aquí María José Suárez cuánto le paga a él, porque aparentemente el señor dinero mucho no tiene. Ojo, que la persona con la que supuestamente o aparentemente ha traicionado a María José, María José Suárez, es que me confundo con María José Ruiz, perdón, pues resulta que es nada más y nada menos que una chica transsexual de procedencia colombiana, pero no es la con la que le ha puesto los cuernos. Aparentemente ya ha estado con esta persona. No están diciendo cuándo, pero aparentemente todo es una deuda, un chantaje. Lo que estaba diciendo antes, sabemos todos que de la misma forma salió el boom de la infidelidad del novio, del último novio, el futuro padre del futuro hijo de Anabel Pantoja, y aparentemente también está diciendo que está siendo extorsionado. Esta señorita, que es la que supuestamente, supuestamente el novio de Anabel Pantoja, mientras ella estaba en Estados Unidos por trabajo, se la pasó toda la noche buena, una noche rica, una noche sabrosa, pues sin Anabel. Pues la señorita se lo gozó, se lo merendó, se lo cenó, se lo desayunó al tipo este. Y ahora, pues pasando unos días, según decían, la chica estaba animada a hablar. ¿Por qué estaba animada a hablar? Porque alguien descubrió la comidita bien tapadita en esa esquinita y entonces empezaron a llamar a la chica para ofrecerle plató, para ofrecerle dinero, para que cuente su historia. Pues la chica, aparentemente, dijo al supuesto amante, el marido de Anabel Pantoja, el último, que le ofrecían una cantidad, ella aparentemente ofreció otra, el chico no estuvo de acuerdo y entonces más bien, como ella subió un poquito la cantidad, pues fue la oportunidad precisa para el novio Anabel Pantoja para supuestamente denunciarla por extorsión, ¿verdad? No ha salido, no ha trascendido más esta situación, pero lo que sí está claro, que ahí algo hay. Ya os dije que incluso tardear la señora Ana Rosa, esta señora tan pura y tan digna y tan envidiosa y tan chavacana peleando con otras cadenas, pues fue básicamente quien lo decía, ¿no? Bueno, vamos a... Perdón que me he entretenido, que les quería enseñar un poquito más. Y ha llegado el momento, es el hombre más buscado, su ruptura con María José Suárez, ha destapado todo un escándalo, una supuesta infidelidad, un mensaje con material comprometido y una extorsión. Es la noche más complicada para Álvaro, es casi, pero... Bueno, lo dicen ellos, que es la noche más complicada, pero todos sabemos que el jinete sabe... Tendríamos que decir torear, pero no es un torero, ¿verdad? El jinete sabe cabalgar perfectamente todos los temas, porque no es la primera vez que este señor está al frente dando una entrevista y llevándose dinero, pero nunca es por alguna cosa distinta, que no sea por engaños a las mujeres, o para anunciar rupturas, o para anunciar que lo han visto con... Siempre por mujeres. El señor siempre se ha llevado mucha pasta por vender, pues, las historias con las mujeres, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. A rupturas y que estaba desayunando con una actriz. ¿Y lo desayunar qué es para ti exactamente? Yo doy por sentado que cuando desayunas puede haber un previo. Señora Emma García, desayunar es de acuerdo como el desayuno se dé. Por ejemplo, si usted se levanta con su marido y dice, vamos a la mesa, eso es desayunar. Pero si dos personas están con todo el calentón bien arriba y se quedan para un supuesto desayuno, está claro que vienen empalmando de algún otro sitio donde se han dado los pequeños antídotos para empezar ese desayuno con un, ¿cómo se dice? Una actividad entre paréntesis del desayuno, ¿no? Que tiene que ser sexual, obviamente, y luego te vas a desayunar como quien dice para recaudar fuerzas, ¿verdad? O para reponer fuerzas, señora Emma García. Que usted pregunta muchas cosas que muchas veces nos quedamos pasmados porque aparentemente es como una niña inocente pequeña pero con toda la maldad y la chavacanada de una perrodista adulta. Vamos a adelantar. A ver, vamos a ser principalmente conscientes y coherentes, ¿verdad? Aparentemente, esta señora habla por una deuda de más de mil no sé cuántos, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que la señora transexual no tenía ninguna intención de provocar todo esto? No están confirmando ni confirman en la entrevista el dinero de cuándo es la deuda. Ellos dicen que son una pareja abierta pero sin embargo María Jesús lo está... María José, perdón, Suárez lo está acusando de infidelidad. ¿En qué quedamos? ¿Son pareja abierta o es infidelidad? Pero posiblemente lo que a María José Suárez lo que le molesta es con quién ha sido realmente la infidelidad. Porque aquí la novedad de toda esta situación es el género con el que el señor Álvaro Muñoz casi se ha relacionado íntimamente, ¿no? Porque luego infidelidades de él siempre se ha escuchado. Que anda con una siempre se ha escuchado. Que ha dejado a la otra siempre se ha escuchado. Y que es un don Juan y que les encantan las mujeres pero sobre todo que lo mantengan siempre en niveles cabalgantes pues eso se sabe del señor casi, ¿verdad? O sea, no es como quien dice una novedad o una sorpresa al menos para mí, ¿no? Porque claro, por eso lo reacciono. Porque este señor justamente yo le conozco de todas las entrevistas que he dado en todos estos últimos 20 años de eso, no de otra cosa. Vamos a seguir. ¿Por qué decide finalmente contarle a María José a través de un mail? Ahora mismo no puedo hablar de nada, de nada pero ya hablaré. Álvaro, cierto que has pagado la deuda ya se sabe que es una colombiana transexual pero eso es cierto. Esa es la otra chavacadería que no entiendo. ¿Eh? Otra de la chavacadería. Este señor sale corriendo pero ahora está bien sentadito ahí. Una de las cosas lo voy a dejar aquí bien claro para todas ustedes, vosotras que imagino que lo habréis escuchado pero es que Álvaro Muñoz casi no estaba planificado para dar ninguna entrevista. ¿Pero sabe qué? ¿Sabéis qué? Que a una pesada potota la dejaron desairada. básicamente la llamaron para decirte hold on baby hold on tienes que esperar porque hay personas con importancia. Lo tuyo es simplemente los rellenos que se utilizan para tapar cualquier hueco u agujero. Pero en este caso el viejito marido de Carmen Borrego pues no le dieron la oportunidad para que sea entrevistado ya que ellos eran los que se sentaban anoche en el de viernes. Pero la actualidad manda digamos la presencia manda y como quien dice la elegancia manda y quieras o no eso es lo que para de viernes supone Álvaro Muñoz es casi más que el marido de esta señora Borrego que yo no sé ya si la señora en estos tiempos se va a poner a practicar posiblemente la juventud loca y alocada que todas las personas tienen cuando se conocen a ver si ella posiblemente sale preñada Carmen Borrego y tiene pues cosas frescas para vender ¿verdad? Porque nosotros por ejemplo cuando tenemos un negocio por ejemplo si tienes una florería una floristería ¿qué tú haces? Pues nada la flor que esté con sus capullos preciosos fresco sin ningún golpe que sean exactamente delicados para que cualquier persona se acerque y los pueda comprar y los pueda desarrollar y les pueda las flores emocionar durante todos los días en su casa ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer con con la señora Carmen Borrego pues si yo tuviera eso como digo siempre estoy ofreciendo mis flores frescas pero ella ya quiso vender al marido y no se lo compraron lo que significa que tendrá pues que tener alguna cosa fresca de la que ella suele vender y ella vende siempre personas o sea vendió a la hija de Antonio David Flores Rocío Flores ha vendido a su gran hermana y amiga la condenada de Rocío Carrasco que también ha hecho entrevistas hablando de ella ha hecho entrevistas hablando del hijo que ya se ha visto que sin consentimiento y todo eso ha hecho entrevistas hablando de la ex nuera y sobre todo vendiendo a la ex nuera cuando estaba embarazada pues vendiendo ella a la ex nuera junto con su futuro nieto ¿no? pues eso es lo que la señora Carmen Borrego siempre ha vendido pues y ahora había ofrecido pues este ¿cómo se dice? este pequeño contenido su marido y estaban avisados estaban ¿cómo se dice? anunciados felicitados y resulta que también llamados para decirle que no tenían acceso y que el dinerito que se iban a llevar fresquito solamente por sentar el culito ahí en de viernes se lo iban a dar pues a Álvaro Muñoz Escasito eso es lo que le dijeron a esta señora chavacana vividora vaga y todo lo que le puedas poner cara dura de Carmen Borrego bueno eso era un inciso para deciros por qué este señor se ha sentado que además no sé yo dónde está la diferencia porque pagarle a este señor para que vaya a contar que ha tenido un revolcón con un transexual perdona pero era mejor que ese dinero lo hubieran puesto en cualquier como se dice beneficencia en cualquier casa de acogida de animalitos de perro donde sea para apoyar apoyar y soportar porque este señor es casi este señor el dinero se lo saca de cualquier mujer que vaya por ahí eso lo sabemos todo él es un vividor que tiene un nivel que está siempre en la clase social alta sí pero siempre se ha dicho que el señor es bien vividor entonces no me extraña que simplemente por su cara bonita se haya querido tirar a la chica esta tener sus intimidades con ella y por su cara bonita pues se pudo haber subido todas sus cosas y haberse ido y es de ahí que la chica está reclamando aunque ojo si la chica reclama de estas maneras buena persona tampoco es y discreta tampoco básicamente estamos pensando que posiblemente la mujer lo que esté buscando es fama porque si no le llamas y le dices oye eso me debes además que no creo yo que necesite que esto suceda no se entiende que ellas aparentemente tienen como perdón como unas cajas a ver yo digo de lo que he visto ¿no? en la que se avecina yo he visto una niña o una chica que hacía este papel y siempre andaba con un datáfono ¿verdad? para cobrar con tarjeta entonces ¿cómo es que la chica se entregó primero vendió todo su producto antes de cobrar? ¿verdad? una tremenda tontería o simplemente no era la intención del dinero es la intención de ver si ella pues sale más beneficiada todavía de lo que pueda incluso salir beneficiada es casi porque para es casi estar sentado ahí y que le den dinerito encantadísimo ha sido ha habido mucho ruido muy poca información y bueno es difícil ¿no? de vivir la verdad muchos días sin dormir ¿no? ¿por qué has decidido contar todo lo que nos vas a contar? bueno muchos días sin dormir señor es casi pero no está comentando en qué o por qué o dónde se entretuvo porque vamos a recordar que aquí está la señora de Colombia transsexual que está en medio de todo este señor de lo que va diciendo digamos para interrumpir ¿no? porque yo no creo que ese servicio que este señor utilizó y no pagó sea de un año atrás o de seis meses atrás para que la chica justo ahora cuando ella está con esta persona este señor está con esta persona María José Suárez pues se lo comente ¿no? y se lo diga justo a ella yo creo que aquí hay un interés seguimos me encantaría contaros un poco bueno un poco no contaros desde la A a la Z cómo ha sido todo y deciros muy claro que si fuera a contar alguna mentira o hubiera algo que no que no fuera verdad no me hubiera venido a sentarme ¿vale? entonces todo lo que voy a contar es absolutamente la verdad mi verdad perdón ¿eh? alguien ahí toseó que hasta a mí mismo me hizo revolver el estómago porque lo que no entiendo es tan finas ellas aparentemente era el tosido de Telolus Campos o sea tenéis aquí el pinganillo o el micrófono que te cuesta hacer así ¿verdad? o tapar esto y dar tu tosida ¿verdad? pero es que son tan chavacanas todas las que están ahí empezando por ya saben ¿no? la vividora la abuela vendedora de feto Telolus Campos seguimos y nada aquí estoy nosotros anunciamos ayer ¿no? ayer por la tarde que venías de viernes María José ¿se ha puesto en contacto contigo? no yo yo con María José la última vez que hablamos fue el día 22 un día no recuerdo si hace una pareja que estaría pasando una crisis son María José Suárez y Álvaro Muñoz Escasí 1 de junio de 2024 hace exactamente un mes y cinco días comienzan los rumores de crisis entre Álvaro Muñoz Escasí y María José Suárez rumores que la propia María José confirma días después le pedí tiempo a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se le olvida de que tengo un niño un distanciamiento que se veía yo tengo también que decir una cosa a favor de este señor de Escasí que punto número uno si él está diciendo aquí que tenía una relación abierta y punto número dos María José Suárez no es una niña y aparte de eso tampoco es extranjera que no conocía absolutamente nada de la vida de este señor o sea todo lo que aquí esté sucediendo en esa relación yo lo que creo es que simplemente es un berrinche de esta señora porque ahora mismo pues se estará sintiendo traicionada o posiblemente estará con miedo de perder a posiblemente este hombre que habrá sido su fantasía porque recordemos que esta gente se conoce desde hace mucho tiempo y también recordemos que creo que antes ya estuvieron jugando en una relación pero claro con Álvaro nunca se sabe cuando realmente está de verdad incluso aunque se case porque la señora Bernal déjame ver cómo era su nombre la señora Bernal déjame ver perdón no me sale el nombre pero lo voy a buscar la señora Divildo fue su mujer pero la señora Bernal fue la última con la que él mantuvo un matrimonio por si acaso quiero ver perdonarme voy a buscarles el nombre de la señora con la que estuvo casado Raquel Bernal él se casó en el 2016 y estuvo con ella hasta el 2017 y ya en esos tiempos mucho antes este señor ya andaba siendo un Don Juan ya era noticia solo por esas situaciones le gustaban bastante jovencitas le gustaban bueno situaciones así ¿no? entonces pues que ahora el señor esté sentado hablando de una infidelidad como que no es mucha noticia ¿verdad? pero bueno yo pues aquí ya sabéis que el chisme se lo tenía que pasar ¿no? y lo teníamos un poquito pues que matizar mejor y ponerle un poquito de la sazón de chismeando y viajando les voy a hacer escuchar un poquito más y vamos dejando pues al señor Scassi aquí apenado triste y pues con los recuerdos de su de su situación divertida ¿no? con la señora transsexual sigamos pero el 8 de junio la diseñadora su hijo y unos amigos se embarcan en un crucero en el que supuestamente se presenta por sorpresa el jinete con la intención al parecer de salvar su relación antes del crucero ya hubo un impar de hecho él fue al crucero intentando recuperar a María José aunque ella sospechaba el norte de Europa un lujoso barco pero es que es lo que no se entiende ¿verdad? sois pareja abierta ella está haciendo un crucero enfadados dicen y él va para tratar de recuperarla pero si son pareja abierta entonces ¿en qué influye lo que ha tenido este señor con la transsexual? pero a todas estas y si están digamos diciendo que es una deuda pues igual es que no estuvo cuando este señor hizo o sea esa deuda es de cuando este señor no estaba en relación con María Jesús ¿no? con María José perdón con María José Suárez ¿verdad? en fin seguro seguirán saliendo más cosas este señor ya ha dejado ha llegado diciendo que él va a decir toda la verdad y toda la verdad ha sido pues que esto es una deuda del pasado y que la persona a la que él tuvo una intimidad fue bajo pagamento fue una transsexual venía desde Colombia o procedencia desde Colombia y aparentemente es ella la que le está reclamando la deuda que es así o no es así de momento señores casi solo está diciendo que es simplemente una extorsión yo entiendo que si estas personas no dan una cantidad de dinero a la persona que está haciendo esa llamada a María José Suárez y explicando todo eso seguro hablará seguro que pedirá que le den dinero para estar calladita no digo la chica transsexual verdad porque creo que quien ha sacado la caja de Pandora al aire es ella es ella la que ha llamado María José Suárez no bueno ella ella llama María José Suárez y María José Suárez es la que ha hecho en teoría el bombón digo yo bueno la víctima entiendo yo que se está haciendo pero una vez más María José Suárez sabía sabe y seguirá sabiendo si sigue continuando relación con este señor quien es Álvaro Muñoz Escasi pues nada mis queridos chismosos chafarderos curiosos y todos y todas las que pasan por aquí muy agradecido deseando que estéis muy animados con muchos planes para este sábado y que por supuesto lo disfruten al máximo nos vamos viendo aquí con más contenido mañana será otro día y en este caso nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado este chismecito ya que no son digamos personas las que estén dándonos noticias a diario ¿verdad? pero pues se agradece cualquier cosa sobre todo de este fin de semana pues para estar entretenido ¿verdad? en fin que os quiero que os saludo os envío un gran abrazo y por supuesto el saludo a todos aquellos que me escuchan por ahí alrededor del mundo con mucho cariño nos vemos pronto adiós ¿verdad? no